Y esa estrategia de banalizar la denuncia no es nueva, porque cada vez que a ellos les ocurre la idea de tomar los atajos anticonstitucionales, ellos empiezan con sus devaneos y en esos devaneos se les ve la costura. Nosotros hemos dicho una y mil veces, hemos demostrado el tema de la guerra económica. Ciertamente para ustedes es causa de burla, para nosotros es un tema serio, camaradas. Estamos en marcha y en puerta de un nuevo golpe, esta vez por la vida económica. Nosotros hemos dicho que de la misma forma reaccionaron en el 2002. Ahora vamos a demostrar unas vinculaciones internacionales y nacionales que a ustedes les causa risa y cuando les caiga el peso de la justicia a los que están involucrados de ustedes salgan a decir que son perseguidos políticos. Esto es tan grave, camaradas vicepresidentes, que nosotros vamos a consignar una serie de documentos que hemos obtenido por vía de la investigación parlamentaria que involucran a venezolanos en el exterior y personas que están en Venezuela, unas detenidas y otras que están siendo requeridas por las autoridades. Por ejemplo, hay una vinculación demostrada en este correo electrónico de un señor de nombre Jesús Cristancho. Él le escribe a Alberto Franceschi. ¿Le suena a ustedes, Alberto Franceschi? Y le copia a Mario Iván Carratú Molina, el que hacía los negocios de la chatarra militar con acción democrática. Le dice, porque ustedes preguntaron cuál es el plan en este correo, ese Cristancho, allá que tú no te la calas. Le dice, la idea del golpe y de la necesidad de hacer un cambio de la economía dolarizándola. Por eso es que al zainete ese de Mérida se le cayó la careta cuando iba a decir una cosa y dijo 100 dólares. Eso forma parte del plan, por eso atacan la moneda. Este señor, en este correo, devela el plan. El plan lo vamos a consignar. Y está escrito, porque como él cree que está en Colombia y otro interlocutor que tiene en España, que no lo vamos a nombrar ahorita por razones de investigación, al cual le escribe este mismo Jesús Cristancho. Y ya yo le voy a mostrar quién es Jesús Cristancho y cómo está vinculado con la mafia mayamera y en especial con el senador republicano con el que ustedes se retratan. Marco Rubio. Marco o Marco Rubio. De todas formas, en lo que lea esto, yo creo que se les va a quitar, es más, les voy a leer el que les quita la risa a ustedes. Jesús Cristancho es el agente de la CIA que se conecta con Álvaro Uribe en Colombia. Y escribe esta perla, Alberto, estimado Alberto, me pregunto cuál sería tu criterio respecto al Estado de Derecho durante la primera, segunda etapa del nuevo mandato. Este Jesús Cristancho escribiéndole a Franceschi con copia a Mario Iván Carratú, prófugo de la justicia venezolana en este momento. Y él le dice, pues al ser una situación de hecho o de facto, es decir, el golpe, seguramente muchos de los derechos fundamentales será necesario pasarlos al archivo. Es decir, bueno, eso se pega con una agenda de un ciudadano actualmente detenido por los servicios de inteligencia, apoyado a Roba en Yucote, donde dice que el plan inicial, y se mete con la Fuerza Armada, y aquí alertamos a los organismos de seguridad, es exterminar mil tenientes. Reducir la población por vía del exterminio. Está escrito, lo vamos a consignar, camarada Elvis. Y en ese plan, ellos hablan de un tal Mocho. Ustedes saben quién es, ¿verdad? Baduel, ese es el tipo. Y lo despacha Carratú. Y aquí está, que vamos a consignar también, el correo donde Mario Iván Carratú le escribe otra vez a Franceschi, que son los, el correaje de información a través de un grupo que llaman 1, un nuevo orden. ¿Te suena? Salida 2. ¿Te suena? Movimiento Independiente con la Machado. Dice, asunto, propuesta, Fuerza Armada Nacional, Asamblea Nacional Constituyente. Mira esta perla. Él envía aquí una presentación de 102 objetivos, que por razón de tiempo yo no voy a presentar aquí. Pero esto da y nombra a mucha gente que va a tener que explicar cosas. No se asombren cuando los nombremos. Voy. ¿Qué dice el correo de Mario Iván Carratú Molina, el que hacía los negocios de la chatarra militar con Acción Democrática, COPEI y su derivado? Dice, saludo, envío exposición explicativa. Los verdes han manifestado nerviosismo. Dice, y necesitan un aval constitucional que justifique su accionar. Ellos suponen tener algunos individuos captados y dicen que necesitan un aval constitucional y para eso seleccionan al foro penal, que es defiende a sus terroristas y a sus guarimberos. Y dice, en el momento de que ocurra un estallido, el mocho se pone al frente y comanda la operación porque no creemos en más nadie. Aquí está. El mocho es Baduel. Ahora bien, para ser un poquito más ilustrativo, compañera, yo necesito que tú me ayudes aquí. Vamos a ponchar aquí en esta camarita un organifoto para que conozcamos a esta joyería que hemos encontrado. Ustedes se acuerdan del famoso camión que ustedes empezaron a mamá gallo y a banalizar la denuncia en diciembre que hizo el compatriota Diosdado Cabello para quien pedimos todo el respaldo del pueblo venezolano porque el ataque del cual acaba de ser víctima es ataque contra todo el pueblo, contra las instituciones y contra la revolución bolivariana. Desde aquí, nuestro firme apoyo es él. Les ha dolido el mazazo. Por eso se van contra Diosdado. Pero ustedes se están encontrando con un muro. No es Diosdado. Somos millones. Y por eso es que dentro de los planes ustedes hablan y sus compiches hablan de exterminar parte de la población para reducirla. Aquí está el camioncito con los dólares. ¿Quién era el que enviaba ese camión? La empresa Five Motor. ¿Quiénes son los propietarios de esa empresa? Ernesto Vila, uno de la mafia gusanera mayamera. Roger Rodríguez, Joseph G. Lee Ban. ¿Con quién se vinculan? Se vinculan con Álvaro Uribe y Marcos Rubio. Y hay un correo que vincula a Carratú, a Franceschi, a Rubio, junto con Marcos Levy, Luis Corona y este caballerito que está aquí que se le bajó la tensión cuando le metieron los ganchos, que tenía casa por cárcel. Se le fueron los tapones. Ahora bien, todo esto, todo esto, tiene un plan bien orquestado, gracias hermana, que es por eso el diputado Sanguino hablaba que salían de la fase de la guerra económica. Esto es una perla, eso va a la investigación. No se estén quejando ni defendiendo a la gente después, ni se estén riendo después. Yo creo que a ustedes también le van a bajar la tensión cuando empiezan a aparecer los nombres. Esa risa no es de loco, te está riendo de mí, dice el cantante. Nosotros tenemos otro correo donde ese señor en Yucote, hablando con este combo que ya hemos nombrado, dice que a Dios dado se lo bajan con una bazooka. Bueno, ríense. Yo recuerdo que aquí hubo un cobarde que amenazó que teníamos el tiempo contado y después asesinaron, cobarde y vilmente a Robert Serra y bueno y salió, pidió permiso, le dio de todo, le dio chikungunya, le dio de todo. Igual pasa con esto y por eso es que ese ataque contra Dios está teledirigido. Ustedes saben dónde está ese supuesto individuo que ustedes ayer se volvieron como locos por el Twitter. Está en Madrid, no está en Washington. Es un hotel cinco estrellas y llegó en un avión, en un vuelo privado a Madrid. Eso se va a saber también desde Washington, para que ustedes lo sepan. Ya tenemos las siglas del avión y el hotel es un hotel cinco estrellas en Madrid. No se lo voy a decir ahorita porque pueden mover el hombre rápidamente, porque él tiene conexión con toda esa banda que ustedes lideran ahí. Camarada, presidente, nosotros vamos a consignar todas estas pruebas. Esto es grave lo que está pasando. Está develada la conspiración, está develada la articulación. Marco Rubio, Álvaro Uribe, Jesús Cristancho, agente de la CIA, María Machado, la oposición, la MU, sigue metida en la conspiración. La estamos denunciando para advertir al pueblo venezolano. Le estamos hablando al pueblo, no a estos tipos que se burlan del...